Para Tuquilla Perú Nueva Sociedad de Huicayo ¡Paloma! ¡Paloma! Continuamos aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Y el día de hoy me acompaña pues nuestra compositora nacional No se equivoquen Estamos hablando nada más y nada menos que de Rocío del Centro ¡Que se vengan las palmas por favor público querido! Ahí está Rocío del Centro, mamacita linda Bienvenida a tu programa Tuquilla Perú Bueno Tulita, para mí un gran honor estar en este programa que es Tuquilla Perú Para compartir las primicias de tu Rocío del Centro Que así estaremos cantando, claro que sí Este miércoles 24 en el local El Molino Con nuestra reina del Santiago, Angélica Gómez ¡Ay está! ¡Qué hermoso! ¡Qué primicia la vas a dar el día de hoy a todo tu público! Con mucho respeto vamos a respetar la melodía De Laurito Trucio, de Laurito, claro Nueva Sociedad de Huancayo Y tu compositora nacional, Rocío del Centro Esta vez grabamos con ellos, a ver cómo lo hacemos El tema se llama el título Palomita Mensajera Dejando a su consideración de todo mi lindo público ¡Vamos con esto! Con este lindo tema que dice Palomita Mensajera ¡Adelante, orquesta! Y ahora sí ¡Nos vamos a Huancayo! ¡Al Centro del Perú! ¡Para Tuquía Perú! ¡Nueva Sociedad de Huancayo! Paloma, paloma, mensajerita Tú que vas volando por los aires Dile a mi amado que estoy sufriendo Que por su cariño me estoy muriendo Paloma, paloma, mensajerita Tú que vas volando por los aires Dile a mi amado que estoy sufriendo Que por su cariño me estoy muriendo Desde aquel día que me ha dejado Ya no tengo, ya no tengo alegrías Siento un vacío dentro de mi alma Esta agonía me está matando Desde aquel día que me ha dejado Siento un vacío aquí en mi vida Este marco ya me está matando Siento que mi vida se está acabando Arriba, las manos Arriba, los vasos Arriba, los vasos Arriba Paloma, paloma, mensajerita Tú que vas volando por los aires Dile a mi amado que estoy sufriendo Que por su cariño me estoy muriendo Paloma, paloma, mensajerita Tú que vas volando por los aires Dile a mi amado que estoy sufriendo Que por su cariño me estoy muriendo Desde aquel día que me ha dejado Siento un vacío aquí en mi vida Este martirio me está matando Siento que mi vida ya no es vida Ahora sí Y el 24 de julio En el local El Molino Con Angélica Gómez Anda, llévate ese mensaje de amor Dile a mi amado que lo olvido Que siento que tengo el corazón herido Que no dejes pena sin sufrimiento Anda, llévate ese mensaje de amor Dile a quien nunca lo olvido Que tengo que tengo mi corazón herido Que no dejes pena sin sufrimiento Primicia 2019 Con tu compositora nacional Rocío del Centro ¡Qué lindo tema musical! Palomita Mensajera Palomita Mensajera Por favor que se sientan las palmas El cariño para este lindo tema Palomita Mensajera Rocío del Centro Coméntame un poquito de este tema Porque está hermosísimo Déjame decir Dice que este 24 ya estarán bailando Tomo todos los muchachos Las muchachas ahí Al compás de las lindas orquestas ¡Qué lindo tema Rocío del Centro! Bueno Tulita Es una inspiración ¿Quién no ha perdido un ser querido en esta vida? Y este mensaje trae Pues que una palomita se lleve el mensaje Y que le diga que siempre lo amo Siempre lo he querido Y nunca lo olvido Y lo llevo dentro del corazón Eso es el mensaje de este ¡Qué lindo tema! De verdad Este tema y otros más ¿Dónde nos estarás cantando Rocío del Centro Para bailar ahí? Este miércoles 24 Claro que sí En el local Molino Chilca Con nuestra reina del Santiago Como es Angélica Gómez Retornada de Italia Con cargada de primicias Ya estaremos coreándolo con ella Así es Número de contratos Antes de despedirnos por favor 960-4624 Ahí está ¿Y con qué tema nos vamos a ir? A ver Rocío del Centro Bueno Este tema que nos están pidiendo Música De Nachito Reynoso Que en paz descanse Queda en nuestros corazones Que dice Levántate corazón tu vida Vamos con este lindo tema que dice Levántate corazón Adelante orquesta Para Tuquía Perú Música Amén Levántate, levántate corazón valiente Nunca te hago bien por las ventas Cada paso, cada paso que vas caminando Lucha por la vida de tus hijos Levántate, levántate corazón valiente Nunca te hago bien por las ventas Cada paso, cada paso que vas caminando Lucha por la vida de tus hijos Par de cervecita nos tomaremos Como si fuera la última vez Tal vez mañana yo ya me muera Tal vez pasado tú te mueras Par de cervecita nos tomaremos Como si fuera la última vez Tal vez mañana yo ya me muera Tal vez pasado yo te muera Levántate corazón Sigue luchando por la vida de tus hijos Levántate, levántate corazón valiente Nunca te hago bien por las ventas Cada paso, cada paso que vas caminando Lucha por la vida de tus hijos Lucha por la vida de tus hijos Levántate, levántate corazón valiente Nunca te hago bien por las venas Cada paso, cada paso que vas caminando Lucha por la vida de tus hijos Par de cervecita nos tomaremos Par de cervecita nos tomaremos Como si fuera la última vez Tal vez mañana yo ya me muera Tal vez pasado tú te mueras Par de cervecita nos tomaremos Como si fuera la última vez Tal vez mañana yo ya me muera, tal vez pasado a ti te muera. Hay que ser valiente corazón, no te agobies, la vida continúa. Un pationero, pationero, cuando yo me muera, no quiero que me toquen las campanas. Tu artista, tu rock esta ya está contratada para irme bailando para siempre. Un pationero, pationero, cuando yo me muera, no quiero que me toquen las campanas. Tu artista, tu rock esta ya está contratada para irme bailando para siempre. Así estaremos cantando el 24 de julio en el local Molino. Juntamente con nuestra reina del Santiago, Angélica Gómez, Nueva Sociedad de Huancayo. Gracias, gracias.